El intelectual cubano Armando Art, quien estuvo al frente de la campaña de alfabetización durante su etapa como ministro de Educación bajo el gobierno de Fidel Castro, ha muerto este domingo a los 87 años a causa de una insuficiencia respiratoria, según ha informado el diario cubano Bramma. Art, que tenía problemas de salud y se moría en un silla de ruedas, era abogado de profesión. Fue ampersante en el ESP, una destacada figura de la oposición contra la dictadura de Fulgencio Batista, estuvo encarcelado durante el último año de la misma, y uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio. Tras la revolución, fue nombrado primer ministro de Educación, 1959-1965, y fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro del Buro Político del Partido entre 1965 y 1991. También encabezó la cartera de Cultura entre 1976 y 1997. Asimismo, fue miembro del Consejo de Estado entre 1976 y 2008 y diputado de la Asamblea Nacional desde 1976, siendo nombrado en 1997 director del Centro Nacional para Preservar la Memoria y las Obras de José Martí. El político cubano sobrevivió al suicidio de su primera esposa Aene Santamaría en 2008, una de las heroínas de la Revolución Cubana y fundadora y directora de la entidad literaria Casa de las Américas, y en 2008 a la muerte de sus hijos Celia y Abel en un accidente de tráfico. Durante la conmemoración esta semana del primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, se presentó en la Habana su libro Cuando me hice Fidelista, compilado por su ayuda Eloisa Carrera.